Hola gente de Youtube, bienvenidos a un nuevo video, al fin obtuve la KN44, y estuve jugando el fin de semana con ella, y hoy te muestro la mejor clase que puedes armar, para este arma. Los accesorios te los dejo para que los copies, como siempre te lo digo, todos estos accesorios están puestos de acuerdo a la necesidad del arma, si no quieres poner un recargador ampliado te recomiendo un desenfundado, para que apunte un poco más rápido. Peso ligero porque al ser un rifle de asalto, quita un poco la velocidad de tu personaje, con esto se la aumentaremos. Buitre, pues este siempre lo pongo, para que nunca se nos acaben las balas. Y linea dura, como es un arma que mata bastante, nos podamos sacar las rachas de una manera un poco más rápida. Yo tengo la colmena, si gustas puedes poner otro, no hay problema en eso, yo pondré esa, y puse el lanzacohetes, porque en igualadas, puede tocar modo dominio, en donde es muy útil, si no puedes cambiar por una pistola, no hay problema. Así que la probaremos en una partida igualada, conclusión de arma, es un arma buena que mata rápido, la he visto un poco más que la AK-47, pero nada nuevo, el arma se defiende muy bien, incluso mejor que la ICR, a mi parecer, pero no es tan buena como una Type 25 u otras, que por cierto a la Type 25 la van a nerfear, junto con otras armas. En estos días te traeré un video explicando todo eso, me gustaría saber si te afectaría a ti este cambio o no, y que arma usas tu en agualadas, ya que subirán el nivel a otras, y eso te puede beneficiar mucho, por el momento disfruta del gameplay, gracias por ver el video y por su apoyo, bendiciones para todos, tomen mucha agua, lavense en las manos y espero que todo esto del coronavirus pueda pasar rápido, con la bendición de Dios lo haremos, hasta el próximo video, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Coverme! ¡Reload, coverme! 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 Objective almost complete, keep it up Hostiles have the hard point Hard point contested, hostiles have captured the hard point Changing mag Hard point is ours Reloading, cover me Hard point contested Hard point contested, hostiles have the hard point Hard point contested, hostiles have the hard point Hard point contested, hostiles have the hard point To be continued...